Hola, mi nombre es Patricia Ortega, soy de la ciudad de La Rioja, Argentina y quería contarles un poco lo que fue mi experiencia en este Máster de Iniciación al Canto de la Escuela de Anabella Soch. Al principio no tenía idea en lo que me estaba metiendo, porque nunca estudié canto, pero encontrar a estas grosas en la música, tanto como Anabella Soch, como Laura Pee, Mónica Abrán, para mí fue muy, muy productivo, muy enriquecedor. Fue como que encendieron una mecha, ahora ya no se puede volver atrás, después de haberlas conocido. La profesionalidad con la que trabajan, la calidez humana que tienen, es increíble. Y bueno, me llevo mucho material para trabajar. También un grupo muy lindo de personas con los que compartí este Máster, a mis compañeros. También agradecerles a todos y cada uno de ellos por la generosidad. que te hacen sentir realmente que sos capaz, que el cantar no es un imposible. Sí se requiere de mucho trabajo, constancia, trabajar todos los días un poquito. Y que es posible, es posible. Yo en muy poquito tiempo noté muchos cambios, porque me enseñaron el tema de la articulación, de la respiración. Pero no solo en lo contenido que hace a la parte vocal, a la parte rítmica, sino también la otra parte que es más difícil todavía de trabajar, que es la parte de creer que uno es capaz. Porque muchas veces uno tiene creencias muy negativas, sobre todo creencias propias, ¿no? Creencias de sí mismo. O sea, somos muy crueles con nosotros mismos. Y esto también me llevo para trabajar, para poder sacar esto que Dios me dio, este don maravilloso que es el don del canto, el don de la música, para poderlo trabajar y ponerlo al servicio de quien le guste la música también. Yo creo que no se puede vivir sin la música. Así que bueno, los animo a que si tienen la oportunidad de entrar a la escuela de Anabella Sochi, que lo hagan sin duda, porque no tienen desperdicio. Les mando un beso grande, que Dios los bendiga. Gracias profes, gracias chicos, compañeros.